Estamos encantados un año más de estar aquí en el Día Mundial de la Salud Mental haciendo visible este problema en la sociedad a través de dos asociaciones que son las que tradicionalmente más trabajan este tema, como son la Asociación de Trastornos de la Personalidad y APICES Salud Mental. Son las dos asociaciones que tradicionalmente en Cartagena se vienen ocupando de este tema. Por desgracia hace falta un Día Mundial porque cada vez es más importante esta enfermedad, tiene más trascendencia, afecta a mayor índice de población en el sentido de que en la actualidad niños, jóvenes, adultos, mayores, o sea, afecta a cualquier edad, a cualquier sector de edad y con problemáticas muy diferentes. Y lo que es importante destacar es que la salud mental puede mejorar, tiene mejoría y que incluso puede tener curación. Entonces es importante que todos los poderes públicos, sanidad, o sea, todos, todos, todos a una hagamos un equipo común, digamos, a favor de intentar que todas las personas que se dedican a mejorar la salud mental tengan los mayores medios posibles. Desde aquí agradecer a todos los equipos, tanto de APICES como de TP, o sea, desde los trabajadores sociales, orientadores, psicólogos, terapeutas, todo el equipo de profesionales que se dedican a trabajar y a hacer la vida más fácil o intentar hacer la vida más fácil, no solamente a las personas que padecen salud mental, que son muy importantes, por supuesto, pero también a sus familias que realmente, familias que están viviendo el problema en primera persona. Somos los pilares de APICES y luchamos mucho y vamos a seguir luchando, o sea, que no voy a parar. Bienvenidas y bienvenidos al Día Mundial de la Salud Mental, este año dedicado a la infancia, la adolescencia y la juventud. El despertar de la mente es un fenómeno natural y nos corresponde a nosotros y a nosotras, la sociedad, crear unas condiciones materiales y efectivas justas para que la salud mental se desarrolle en un entorno de bienestar. Es por esto que en nuestro Día Mundial, el Comité ProSalud Mental en primera persona y la Red Estatal de Mujeres, emprazamos a los poderes públicos y a la sociedad en general a que hagamos una lectura sincera y exigente de los derechos humanos y de los valores que los sustentan, como son la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La infancia es el sueño efímero de la inocencia. En esa edad comenzamos a explorar el mundo y descubrimos el verdadero significado de la amistad. Ningún niño o niña tendría que ser apartado del regalo que es la ilusión. En la adolescencia empezamos a fijar los rasgos de nuestra identidad y el sentido de pertenencia a un grupo. ¿Qué mejor enseñanza aquí que la aceptación de la diversidad? En la juventud formamos nuestros ideales, cuestionamos las normas y tomamos conciencia del tiempo futuro, en lo que sería el nacimiento de la esperanza y de la preocupación. ¿Cómo conseguir un proyecto de vida independiente? Esta es la naturaleza. Sin embargo, en la sociedad que vivimos acechan multitud de peligros para la salud mental. Y el resultado es que uno de cada siete personas jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. La mitad de los problemas de salud mental aparecen antes de los 14 años. Uno de cada cuatro jóvenes declara haber tomado psicofármacos. Y lo peor, nueve de cada 100 jóvenes experimentó ideas de suicidio continuamente o con mucha frecuencia. Efectivamente, los factores de riesgo aparte de los condicionantes genéticos se han localizado. La normalización de la violencia y el acoso, la presión social del grupo, la distorsión de la propia imagen que puede terminar en problemas de anorexia o bulimia, las adicciones, el sobreuso de las redes sociales, la toxicidad que introduce el consumo de pornografía o la aparición de un insano deseo de control en las relaciones de pareja, donde la parte perjudicada suelen ser las mujeres jóvenes. Todo esto genera un laberinto de confusión del que es difícil encontrar salida. Siendo así, desde el comité y la red de mujeres, llamamos a no bajar los brazos, a trabajar una respuesta y a movilizar los recursos necesarios. Es oportuna una mayor coordinación de los ámbitos sanitarios y educativos para una perspectiva múltiple e integradora. Echamos en falta una educación emocional que prepare a la persona joven para un eventual episodio de frustración en esta sociedad de la imagen individualista y competitiva. Sería bueno formar a los docentes para lograr una detección temprana de los problemas de salud mental y también del riesgo de suicidio. Hay que seguir sensibilizando a la población juvenil con el objetivo de poner a la salud mental en un plano de cuidado y preservación. Tenemos que ofrecer más espacios de diálogo y reflexión a la juventud. Para que no sientan temor o culpa a la hora de exteriorizar los sentimientos más íntimos. Y por supuesto, humanizar las relaciones interpersonales, por ser ahí donde residen las claves de una sociedad más saludable. En definitiva, tenemos que transformar los síntomas de la tristeza, del cansancio, de la apatía o de la ansiedad en emociones como la esperanza o la ilusión. Y para que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir. Aunque no queremos cerrar esta lectura sin acordarnos de la infancia y juventud migrante que sufren el desgarro de un conflicto bélico y se ven obligados a abandonar su lugar de origen. Esperamos que encuentren entre nosotros y nosotras el bienestar al que todo el mundo tiene derecho. Gracias. 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 Gracias.